Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Mucha atención que luego de que el presidente anunciara el fin de la coalición de su gobierno en el Congreso y cambios en su gabinete, ya presentó quiénes eran los nuevos ministros. En un comunicado de prensa, el presidente Petro aseguró que, a pesar de que mi gabinete y su apuesta por el diálogo y el pacto fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales. El mandatario ya había pronosticado este remesón en su gobierno, que algunos ya llaman la segunda crisis ministerial. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Porque este es un punto fundamental de la paz. Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones. Con estos nombramientos, el presidente Petro dice que se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, programa que será base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país. Entre los cambios que más sorprenden y crean una posible incertidumbre está el del ya ex ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que en múltiples ocasiones fue la voz sensata cuando funcionarios del gobierno y hasta el propio presidente planteaban políticas alejadas del uso técnico y adecuado de las finanzas del Estado. Por otro lado, Carolina Corcho sale del Ministerio de Salud, quien lideró la reforma a la salud, una propuesta del gobierno Petro que ha causado múltiples críticas entre líderes de partidos políticos que piden a sus congresistas no apoyar el articulado. El mandatario también planteó la creación de un gobierno de emergencia porque, según él, los cambios no se están dando por el Congreso de la República. Sin embargo, aclaró que eso no implica expedir decretos de emergencia. Entonces, este gobierno de emergencia tiene que instalarse ya, dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos. ¿Y usted qué opina? Los leemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.